Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a esta edición de 200 Noticias Contigo. Soy Franjen Espinosa, acompañándonos este martes 25 de mayo del 2021. Comenzamos en materia nacional. La oposición solicitó al nuevo Consejo Nacional Electoral activar referéndum provocatorio contra Nicolás Maduro. Economía, comerciantes alarmados. La administración de Nicolás Maduro amenaza con incautar café colombiano en Táchira. Sucesos. Se registró en Táchira enfrentamiento entre guerrilleros y el Té de Aragua. Y en internacionales, trágico, una migrante venezolana murió al cruzar la frontera entre Chile y Bolivia. Amparados bajo el artículo 72 de la Constitución, la Comisión Nacional Promotora del Referéndum Revocatorio solicitó formalmente este martes al Consejo Nacional Electoral activar el mecanismo contra Nicolás Maduro por considerar que su tiempo ya caducó. Evans hizo un llamado a la unidad de todos los venezolanos para impulsar y fortalecer esta petición. Informó que los rectores del CNE llevarán a discusión el planteamiento y responderán a la brevedad posible. Ese fue el compromiso. Jubilados y pensionados del Hospital Universitario de Caracas protestaron este martes 25 de mayo en rechazo a la eliminación de su HCM desde el mes de abril y del servicio funerario. Asimismo, criticaron el proceso de vacunación contra el COVID-19 debido a que muchos de ellos no han sido vacunados. Veamos. Una de las cosas principales que es la vacunación, la vacunación para los jubilados. Aquí vienen gente particulares y lo han vacunado. Y nosotros que vivimos toda la vida en este hospital, hasta la fecha no han vacunado ni una persona. A pesar que se le pasó un oficio a la jefe personal, ni dio respuesta. Hasta el 27 de abril se le pasó un oficio para que hiciera a los jubilados. Y hasta la fecha, ni contestó a los oficios y no han respondido ni uno. Aquí hasta las clínicas particulares han venido aquí a vacunarse. Y cómo es posible que nosotros vivimos toda la vida en este hospital y estamos con este riesgo de la pandemia y a los jubilados los han vacunado. Y nosotros en este momento, cuando más necesitamos que tenemos el problema de la pandemia, cómo es posible que nos vayan a suspender el derecho funerario. ¿Qué hacemos? Agarramos nuestros muertos, porque un día esto se los traemos aquí a la dirección. Entonces yo le hago un llamado al presidente de la república, que es nuestro presidente obrero, que por favor, tenga un poquito de compasión con nosotros, que se dé una vuelta aquí en este hospital. Esto da tristeza. Miren, me da dolor ver la miseria que está este hospital. Esto está en el suelo. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud, denunció que la administración de Nicolás Maduro está usando una mentira sistemática sobre el tema de la vacunación masiva, la cual no ha comenzado y ha sido pospuesta desde el mes de diciembre. Se vacunó, para que eso quede muy claro, aproximadamente el 30% de los trabajadores sanitarios del país. El 30%. ¿Y qué venido? Bueno, desde que llegaron. Estamos hablando de aproximadamente unos tres meses. Han venido llegando las vacunas, porque han llegado de agotita. Han llegado de agota, hasta la fecha más o menos es eso. Han vacunado a algunos adultos mayores, que el porcentaje es muy bajo. Pero se han vacunado mucha gente que los llevan a los hospitales y los vacunan. Inclusive hay malos comentarios sobre ese tema. A uno no le costa. Sí, a uno no le costa, pero es el comentario que corre en muchos centros de salud. Esa es la realidad. Lo que tenemos que plantearla de esa forma. No hay un plan de vacunación. O sea, se vacuna al criterio, inclusive a un criterio que nosotros creemos que es del Ministerio de Salud, porque es el órgano rector. Pero no es el criterio de un plan nacional de vacunación. En este momento no existe un plan nacional de vacunación. Necesivamente, fíjate, nosotros somos aproximadamente 450.000 trabajadores sanitarios. Se necesitan dos dosis. Sería un promedio que tendrían que tener de unas 900.000 vacunas. Entonces, a Venezuela han llegado 850.000 que fueron las que se han venido utilizando. Entonces, ni siquiera alcanzaban para el personal sanitario. Los trabajadores denunciaron que dentro del hospital universitario hay una clínica clandestina, donde se cobra por atención médica. Por tal razón, exigen a las autoridades que pongan orden dentro del centro asistencial. Desde Caracas, reportó Wander Dumont 800 Noticias. Seguidores y funcionarios de la administración de Nicolás Maduro salieron a marchar este martes por toda la avenida Francisco de Miranda en el municipio de Chacao para expresar su apoyo a Palestina en medio del conflicto bélico con Israel. Allí, pues, en medio de la pandemia vimos cómo estas personas caminaron hasta la sede diplomática de la embajada de este país, en donde sacaron pancartas con mensajes alusivos en apoyo a este conflicto. Pero, sobre todo, ellos hacen un llamado a la paz, aunque hay un cese al fuego. Vamos a escuchar parte de lo que fueran las declaraciones de las personas que participaron en esta actividad el día de hoy. ¡Irería, Palestina! ¡Palestina y Venezuela, una sola bandera! Bueno, primero, aquí, Irería Morocoyma del Movimiento de Pobladores. Aquí, nosotros estamos volviendo a Palestina, porque es Palestina la caridad, a Palestina, a los niños, a las niñas, a las mujeres de Palestina que están matando. Nueve años de guerra, eres más palestina. Y ciertamente, nosotros estamos aquí porque hacemos un llamado a la paz, hacemos un llamado a que se nos vuelve contra Palestina. Pero también a decirle a la gente de Palestina que resista, que no estén solos. Y aquí nos resiste a lo que estamos haciendo. Al menos 250 personas han muerto en 11 días de violencia, 243 en Gaza y 13 en Israel. Y más de 100.000 personas han tenido que huir de la franja que está gobernada de facto por el grupo AMAS. La angustia atormenta nuevamente a los comerciantes en el estado Táchira, donde el protector designado por la administración de Nicolás Maduro en la entidad, Freddy Bernal, advirtió que en 15 días comenzará a decomisar el café proveniente de Colombia. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Estado Táchira, Pietro C. Nicola, ofreció su respaldo a los comerciantes que requieran ingreso de mercancía al país de forma legal con los respectivos requisitos que se manejan en las aduanas. Esta situación encendió las alarmas en los comercios de la región y los comerciantes manifestaron tener temor a que los cuerpos de seguridad abusen y se lleven otras mercancías. Sucesos El director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, informó ayer en Horas de la Noche sobre un nuevo enfrentamiento en las trochas que conectan San Antonio del Táchira con la parada de Cúcuta, detallando que las detonaciones se escucharon en el sector La Playita, territorio venezolano. Según denuncias de la ONG, el territorio está en disputa entre el Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido como ELN, y el Tren de Aragua. Un oficial de la Policía del Estado Carabobo resultó herido la noche del lunes 23 de mayo cuando un grupo de hombres perpetuaron un ataque armado en contra de la comisión en la carretera nacional Mariara-Maracay frente a la pasarela del sector La Guaricha. El oficial agregado, Derwin José Torrealba, de 32 años, fue trasladado a la Sala de Emergencias del Hospital Simón Bolívar de Mariara, presentando herida en la región anterior del muslo con fractura de fémur. Una migrante venezolana de 59 años murió al cruzar el paso fronterizo entre Colchane, en Chile, y Písica, Bolivia, una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Pese a las extremas temperaturas y a la pandemia de la COVID-19, esta parte de la frontera se ha convertido en los últimos meses en ruta habitual para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular. Es la sexta migrante que fallece en el paso no habilitado en lo que va de año. La mañana de este martes se produjo un intercambio de disparos, presuntamente por conductores, en la plaza George Floyd, en la ciudad de Mineápolis, Estados Unidos. El hecho ocurrió en el lugar donde murió el afrodescendiente George Floyd hace un año exactamente. Durante el suceso, una persona resultó herida. La erupción del volcán en Jiragongo, en la República Democrática del Congo, ha dejado al menos 32 muertos y 6.278 heridos, cifras emitidas por el Observatorio Vulcanológico de la ciudad de Goma, situado a unos 20 kilómetros del volcán, en la capital de la provincia de Kibú del norte. La mayoría de los fallecidos registrados han sido calcinados por la lava o asfixiados por los gases que libera el magma. Sin embargo, entre los excesos hay cuatro personas que fueron abatidos por armas de fuego tras intentar fugarse de la prisión central de Musense, en Goma. Y por otro lado, al menos nueve fallecidos más en un accidente de tráfico mientras huían de la ciudad. El fenómeno natural también ha ocasionado daños en otras zonas, como en Ruanda y a las afueras de la ciudad. Continuamos en materia de salud. La Organización Mundial de la Salud ve improbable la inmunización contra el COVID-19. E entretenimiento. Inician preparativos para filmar la primera película en el espacio. Deportes. El venezolano Miguel Cabrera va encaminado a ser los 3.000 hits. Y en religión, el Papa Francisco preocupado por el futuro de los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud consideró improbable que algún país o comunidad alcance pronto el alto nivel de inmunidad colectiva que se requiere para controlar la transmisión de la COVID-19. El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, alertó que los estudios indican que se necesita que más del 80% de una comunidad esté inmunizada para interrumpir la transmisión. Pero los datos que arrojan los datos serológicos en todo el mundo revelan que ningún país ha adquirido este nivel de inmunidad natural, ni siquiera aquellos que experimentaron brotes graves donde el coronavirus circuló de forma intensa. Un equipo de científicos españoles ha logrado en ratones, gracias a la reprogramación celular, reducir a la mitad el tiempo de curación de lesiones musculares. El estudio supone un enorme avance del que se beneficiarán especialmente los deportistas y las personas mayores, afirman sus responsables. Entre ellos, el doctor Pedro Guillén, fundador de la Clínica Centro de Madrid, Juan Carlos Ispisúa del Instituto Salk de la Joya de California y Estrella Núñez de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. La investigación se basa en un previo que el mismo equipo publicó en 2016, en el que demostró que la reprogramación celular en ratones envejecidos hacía que estos rejuvenecieran y alargaran su vida en un 30%. La actriz y el director de la primera película que se rodará en el espacio, llamada La Rusa, el reto, ya comenzaron con la preparación y entrenamiento que se prolongará durante cuatro semanas. La protagonista del largometraje, Julia Perezil, comentó que para todos la situación no es común, ya que no ha habido nunca una preparación tan corta ni para los cosmonautas ni para los turistas espaciales. Perezil viajará a la estación espacial el próximo 5 de octubre junto al director Klim Shippenko. El tema más reciente de los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Raúl Alejandro Vacío lidera las listas Latin Airplay, Latin Pop Airplay y Latin Written Airplay de la revista Billboard por cuarta semana consecutiva. Desde su lanzamiento, el sencillo se ha convertido en tendencia y registra más de 60 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. Miguel Cabrera conectó sencillo en el último turno del juego de este lunes ante los indios de Cleveland para llegar a los 2.890 de por vida y quedar a 111 de los míticos 3.000 imparables. Con el incogible en su último turno del encuentro, que los Tigres de Detroit perdieron 6-5, el venezolano se acercó a 37 del puesto 40 de la lista vitalicia que ocupa al Simmons, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Aunque el promedio al bate de Cabrera es de apenas 207 puntos, el veterano toletero llega al partido de este martes atravesando un buen momento ofensivo ya que se ha envasado por Gido Boleto en 14 de sus últimos 15 juegos. La UEFA inició la venta de 1.700 entradas para el público en general de la final de la Liga de Campeones que enfrentará el próximo 29 de mayo a los clubes ingleses Manchester City y Chelsea en Oporto. Las autoridades portuguesas confirmaron que el Estadio del Dragón tendrá un aforo del 33% con hasta 16.500 espectadores y que cada uno de los finalistas tenía asignadas 6.000 entradas para sus aficionados que los clubes pusieron a la venta. La UEFA recordó que para acceder al recinto será necesario acreditar una prueba de resultado negativo en el test de COVID-19 o de la prueba rápida de antígenos. Asimismo acotó que el certificado de vacunación no permitirá el acceso. El Papa Francisco alertó que el egoísmo, la indiferencia y la irresponsabilidad están acabando con el planeta y amenazando el futuro de los jóvenes, esto en ocasión del lanzamiento de una plataforma de iniciativas para iniciar un proceso de conversión ecológica. Francisco intervino con un mensaje en el lanzamiento de esta plataforma que consiste en un programa plurianual que pretende implicar a todo el mundo católico en un proceso de conversión ecológica inspirado en las enseñanzas de la encíclica del Papa Laudato Si de 2015. El pontífice argentino advirtió que actualmente estas heridas se manifiestan dramáticamente en una crisis ecológica sin precedentes que afecta al suelo, al aire, al agua y en general a los ecosistemas en el que viven los seres humanos. Y esto fue todo por hoy en 800 Noticias Contigo, gracias por siempre mantenerse conectados con nosotros día a día. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba 800 piso noticias, en Facebook 800 noticias punto com y en Telegram 800 noticias. Mis redes sociales arroba frangeles espinosa 99, que todos tengan una feliz noche. Hasta mañana. Suscríbete.